Tenemos muy buenos jugadores, todos cumplimos una función, algunos entran a sacar como otros a reforzar el bloqueo y la verdad que muy bueno. ¿Qué te gustó? ¿Qué hizo bien hoy Derky para ganar el partido y para ganar la serie? Que no, no, no nos cagamos, pusimos huevo en la cancha, alentamos, gritamos y la verdad que pusimos mucho huevo. Y ahora se viene una final, la revancha del 2018 entre comillas, pero ahora tienen ventaja deportiva. Sí, la verdad que sí, jugamos de local, eso es lo bueno, y vamos a poner todo lo que pusimos acá, van a venir toda la gente y vamos a ganar, estoy seguro. ¿Cómo se vivió el clima, el ambiente, la fiesta, jugar tres partidos a cancha llena, no es lo habitual en el volei, pero acá en Pilar se vive así? La verdad que una fiesta, una fiesta. También Sinergia puso lo suyo de local y acá dimos vuelta a todo, la verdad, muy orgulloso de Derky. Muchas gracias a disfrutar y a festejar. Gracias a usted. Un día de festejo, así que se sacaron la presión, pudieron superar el marco, el clima, la localía, mantuvieron la localía y están en la final. Felicitaciones, Turco. Bueno, primero gracias a vos por estar, para nosotros es importantísima esta discusión. Y sí, a ver, nosotros somos grandes con Robert ya, la verdad que esta gente lo que nos hace nos da energía, nos da muchas ganas de seguir jugando, de comernos una cancha. Obviamente, estaba la presión de no quedar afuera, porque quizás sabíamos que éramos los favoritos en la serie por tener ventaja deportiva. Pero, bueno, lo hemos hecho muy bien, estamos contentos, creemos que hemos jugado bien y eso es bueno. Hicieron un partido en el que mostraron variantes, ¿no? Porque un jugador sube el nivel, el otro baja, hoy apareció el chico Lovisolo, jugó Massoletti, vos tuviste tus partidos. Derky muestra qué es eso, es un equipo largo. Es un equipo largo, somos los que entrenamos, estamos siempre entrenando, siempre somos 15-12 y se ve, se ve en el partido. Se ve que cuando uno baja el nivel, está otro para subir y hoy se notó, teníamos muchas ganas de jugar este partido. ¿Y cómo se vive esto de jugar un clásico con este clima, con este ambiente y con un jugador de la jerarquía de la Neri en frente? Y es muy lindo, te motiva mucho, pero nosotros teníamos nuestro equipo largo, como decís vos, y cuando uno está abajo, entra otro, sube y vamos para adelante. Ya jugaron la final, hace un año, tienen la revancha, pero esta vez con ventaja deportiva, ¿eso se puede aprovechar? Y decime vos si se puede aprovechar o no, no perdimos ningún partido en el año y la verdad que esta gente está totalmente loca. Como nos han alentado, cuando capaz caíamos, se acercaban dos puntos y veía, vos mirabas la grada y veía que la grada explotaba. Era para eso, para darnos energía y la verdad que, como te digo, esta gente está totalmente loca y seguramente va a llenar la cancha acá y si nos toca Ituzangó o Banfield va a ir hasta allá también, para que nada, tratemos de traernos del campeonato. Hay un sueño dando vuelta y esta energía por ahí del clásico hay que aprovecharla, no relajarse porque ganaron el clásico, hay que aprovecharla. El viernes todo va a entrenar, los 12, 15 que estamos entrenando y a pensar en lo que viene. Mañana seguramente chumearemos el otro partido, pero que venga cualquiera. Bueno, así que nada, lo mismo que te decía, el viernes vamos a estar entrenando, nosotros somos los más grandes, los hinchas pelotas, vamos a estar ahí diciéndole a todos, tenemos que estar entrenando y nada, la verdad que muy, muy felices, muy felices, muy contentos y sabemos que hemos dado un paso importante, no solamente desde el voley en sí mismo, sino desde lo mental. Estamos muy preparados ahora para lo que viene y esperaremos a ver quién es el rival. Bueno, invitamos ya a la gente que está mirando la transmisión el miércoles que viene, arranca la final. Pero no sé dónde, creo que jugamos primero allá para definir segundo partido acá y si hay empate, desempate acá. No es uno, uno y uno. No, me parece que esta vez no. Me parece que esta vez es primero donde toque por la tabla y después definimos acá y si hay tercer partido sería acá también. Bueno, estaremos atentos entonces para ver cuándo nos reencontraremos con la final, porque si lo seguimos hasta ahora no vamos a faltar en la final. Tenés que estar y Tati tiene que estar así, porque Tati es de arquino como yo, entonces la verdad que al ser de arquino como yo está muy contento. Walter, te aprovecho para mandar un saludo a Norma, que es la esposa de mi viejo, ese cumpleaños y nada, no pude estar comiendo con ella por estar acá. Seguramente todos viéndonos ahí, así que le mandamos saludos y la próxima esperamos alguna tortita, algo para... Sí, algo, me comento. Muchas gracias. Gracias.